Bueno, recorriendo festivales, uno de los productos importantes de la Córdoba turística de este verano, ¿cómo va? Muchas gracias. Primero no solo recorriendo fiestas y festivales de nuestra Córdoba, sino redescubriendo estas identidades, la importancia que tiene en el caso de hoy la posibilidad de una nueva edición de este festival hermoso que tiene la ciudad de Embalse, pero también que son herramientas muy complementarias a la hora de seguir gestionando la temporada de verano, una temporada que como todos sabemos arrancó difícil, con situación económica compleja, pero que Córdoba se distingue, que Córdoba comparado con el resto del país ofrece esta calidad de eventos que permite poder hacer entretenimiento para todos. Así que conforme con este inicio de temporada que tenemos, que estamos viviendo, pero también pensando en el desarrollo de los próximos procesos de mes a mes, cómo seguir desarrollando desde el turismo, una industria productiva que tenga que ver con no solo el disfrute, sino resolver la cuestión productiva que Córdoba necesita. ¿Qué lineamientos tendrá esta nueva gestión a partir de esta asunción y de lo que viene a la agenda de la noche? Sí, eso es importante resaltarlo. No solo la coyuntura de la que asumimos y empezamos a desarrollar esto que decía recién, afrontar la temporada de verano, el desarrollo de poner sobre relieve todas las riquezas, las joyas que tiene Córdoba del volumen turístico que tiene, ya saliéndonos de los valles, el valle de Calamuchita, Punilla, sino empezar a planear y acompañar políticas que tengan que ver con salir a buscar el turista extranjero para seguir desarrollando las potencias que tiene Córdoba como industria, decía recién. Tenemos herramientas recientemente lanzadas como el ICIT Córdoba, tenemos que trabajarlo mucho más para poner a Córdoba en el mundo y a través de esa decisión, no solo trabajar el desarrollo de los aeropuertos de Córdoba en términos de la cercanía de ese pasajero internacional, sino también seguir teniendo como temática el descubrir la identidad de cada una de las localidades que Córdoba tiene, que vamos a ir incluso para contarles con una impronta muy fuerte en el norte provincial, pero a su vez seguir gestando, gestionando desarrollo turístico con inversiones, con la posibilidad de trabajar de cara al privado y junto al privado, la posibilidad de esas inversiones que necesita Córdoba para seguir gestionando calidad. Pero sí sabemos que en ese complejo año tenemos el gran desafío de seguir creciendo como provincia. Se aguarda con mucho énfasis la instalación del vuelo Córdoba-Uruguay, ¿hay avance en ese sentido? Hay muchos diálogos que venían de antes, pero también con la de regulación nacional que el presidente Milay ha ejercido con esto, eso nos permite poder tener estrategias distintas. Córdoba se va a distinguir sobre esto porque estamos llevando adelante una operatividad fuerte para cerrar, si bien son acuerdos bilaterales que deben generarse entre países, más allá de las líneas, estamos decididos a avanzar en potenciar el hub de Córdoba internacional. Pero también tenemos que trabajar con regiones, el aeropuerto de Conlar, de San Luis, cómo hacemos para que sea el pase entre los valles tras la sierra, Calamuchita en particular. Tenemos mucho que hacer respecto al desarrollo de toda Latinoamérica, de toda Sudamericana, pero también tenemos que abrirnos al mundo. Vamos en una estrategia muy fuerte para seguir ofreciendo de Córdoba esta belleza que todos tenemos y que tenemos que seguir poniéndola al disfrute de toda la Argentina y del mundo. ¿Avanza el corredor sur entre Calamuchita, Río Cuarto, Achiras y San Luis? El próximo martes tenemos un encuentro con las sierras del sur en Río Cuarto para refundar la agenda que tiene que ver con todo el desarrollo regional. Para nosotros es clave, de vuelta, repito los términos, no sólo sostener políticas que impliquen el desarrollo de Calamuchita, sino seguir gestionando corredores y sectores para potenciar más a cada una de las regiones. Pero somos conscientes de que tenemos mucho por hacer, pero a su vez tenemos mucho por articular. Y en esto estamos viendo muchísimas predisposiciones de intendentes de gestiones nuevas que vienen con mucha energía, con mucha capacidad, con mucha decisión y eso es muy importante a la hora de poner el foco en la producción del turismo provincial. A ustedes.